¡Hola! Yo soy Aime Miranda, soy facilitadora energética certificada y esto es Vive con Magia. Y traigo para ti el mensaje del universo para hoy, miércoles 5 de abril. ¿Qué más es posible? Estamos a nada de llegar a esta luna llena en Libra que se viene súper potente. Si quieres saber más de esta luna, te recomiendo ir a mi podcast Visión Ecléctica que está en cualquier plataforma de podcast que sea de tu preferencia. Y vámonos con el mensaje del día de hoy a ver qué energía hay disponible, qué es lo que nos están llamando a mover. Ok, tenemos muchas cosas, se está moviendo mucho. Ok, lo que más necesitamos es mover la energía del amor, pero no del amor romántico, no del amor como nos lo han platicado, sino el amor, el verdadero, el poderoso, el amor genuino. Y el amor genuino se siente por uno mismo, por las cosas que nos rodean, por las personas que nos rodean, por esta tierra, por cualquier ser que esté a nuestro alrededor. Así que si movemos esta energía del amor, también vamos a mover la energía de la abundancia. Yo sé que nos encanta el dinero, yo sé que el dinero nos abre muchas puertas y ya todos estos tabúes sobre el dinero los estamos quitando. Así que qué más es posible, ábrete a recibir, abre el canal de la abundancia en tu vida. Otra cosa que nos invitan a celebrar es celebrar nuestra autenticidad, pero nuestra autenticidad no solo son las partes luminosas, las partes bellas de cada uno, uno une de nosotros, sino realmente son todas las aristas, todos los colores, todas las partes que nos conforman. Así que es momento de celebrar esa autenticidad. También nos llaman muchísimo a conectar con la energía de la gratitud. Y la gratitud no es solo levantarte y escribir cinco cosas por las que agradeces, sino realmente en todo momento estar agradeciendo lo que te está pasando. El día de hoy estar agradeciendo, recibir este mensaje, estar viva, vivo, estar conectada a esta tierra, cualquier cosa que te suceda, agradecela, incluso si la consideras buena o mala. Así que tenemos muchas cosas que se están moviendo, hay mucha energía disponible, así que sigue moviendo esta energía. Y recuerda que te dejo la facilitación energética de este mensaje en mi perfil en Instagram. Y también recuerda que estamos próximos a nuestra certificación de barras y facelift de Access Consciousness. Si quieres saber más, también contáctame en mis redes sociales. Te mando un abrazo de corazón a corazón. Nos vemos mañana. Te quiero mucho. Adiós. Adiós.